El trabajo de los artesanos mayas resalta. En Zacalaca, don Gregorio Ganul se ha especializado en trabajos a partir del vejuco, materia prima que obtiene del monte y que labra durante días hasta obtener finas piezas ornamentales. La gran variedad de vejucos en los montes del oriente de José María Morelos ofrece a los habitantes de la región la oportunidad, desde luego de realizar finas artesanías, trabajo de largas jornadas que inician con la recolección de la materia prima, su preparación y finalmente su tejido. Así lo indicó. Nosotros hacemos esperas para lámparas. Diferentes diseños. Primero hay que cortar el vejuco, después zancucharlo, quitar la cáscara, dejarlo en el sol para que se seque el vejuco, después empezar a tejerlo. En los últimos años, Gregorio se especializó en la confección de diversos productos ornamentales, como las cubiertas para lámparas, así que también los vistosos atrapasueños. El atrapasueños es el significado, dicen que si un bebé, por ejemplo, se están durmiendo, lo ponen, lo cuelgan en su hamaca, para que no vienen los malos sueños. Ese nos lleva un día. Así lo vendemos a 70, este lo vendemos a 150. Los dos últimos años fueron un tanto difíciles para los artesanos de la región, pues lo que respecta al enclaustramiento provocó una recesión en el flujo de visitantes, aunque también, gracias a sus hijos, pudieron proyectar su trabajo a través de las redes sociales. Espero que hayan visitas otra vez para que nos vuelvan a visitar otra vez por la ruta de Zacalaca. A veces pasaron, nos encargaron por México. Sí, como que lo publicaban, lo tienen publicado mío, pues vienen a verlo. Expresó que los artesanos esperan una reactivación total de la actividad turística, pues aunque no es perceptible, buena parte de los visitantes que arriban al estado se atreven a llegar a pequeñas comunidades rurales e inclusive indígenas, y esos son los compradores directos de las artesanías. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.